Jefe, usted tiene casa, ¿por qué necesita mudarse con Totley? Ah, hice fumigar mi casa y ahora ya no podré volver. Tengo un cupón y no estaba pensando. ¡Será fabuloso, jefe! ¡Podemos estar toda la noche jugando videojuegos! Podríamos si no los odiara tanto. Y odio la televisión, la música, la conversación y las cosas banales. Y duermo sujetando un arma cargada. ¿Cuándo me mudo? ¿Sabes, jefe? Creo que prefiero vivir solo. ¿Exageré con la pistola? Un poco.